eran, pudieran tener, haber tenido un valor, pero hoy en día el valor que se da a esas vasijas son 12 millones de dólares. Mi punto es que esas tinajas tienen más valor de que los dueños originales hubieran podido imaginarse. El texto que vamos a leer, una mujer necesita un milagro y Eliseo dice que el milagro es lo que hay en las tinajas de aceite. Quiero hablar acerca de vasijas milagrosas mientras miramos esta mañana Segunda de Reyes capítulo 4 del 1 al 7. La mujer de un hombre del grupo de los profetas dijo Eliseo, tu siervo mi marido ha muerto, tú sabes que él honraba al Señor, pero ahora el hombre a quien debe dinero viene a llevarse a mis dos hijos como esclavos. Eliseo respondió, ¿cómo puedo ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? La mujer respondió, no tengo nada allí excepto una vasija de aceite. Entonces Eliseo les dijo, ve y trae tinajas vacías de todos tus vecinos, no pidas solos unas pocas, luego entra en tu casa y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, vierte aceite en todas las tinajas y aparta las llenas. Así que dejó a Eliseo y cerró la puerta detrás de ella y de su hijo y cuando le trajeron las tinajas, ella virtió el aceite. Cuando las tinajas estuvieron llenas, dijo a sus hijos, tráeme otra tinaja. Pero él respondió, no hay más tinajas. Entonces el aceite dejó de fluir, fue a decírselo a Eliseo. El profeta le dijo, ve, vende el aceite y paga lo que debes tú y tus hijos. Podráis vivir de lo que quede. Vasijas milagrosas. El primer pensamiento que quiero ver de este pasaje de escritura es el principio de vertir. En nuestro texto que acabamos de leer, leímos de una mujer desesperada. Sus hijos estaban enfrentando esclavitud por la deuda. En esos días no hacían reposición de cosas, ellos poseían personas. Entonces por la deuda que se quedó por su esposo, ahora los hijos iban a ser vendidos como esclavos. Y Eliseo le hace una pregunta crucial. Verso 2. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes disponible ahora mismo que lo que Dios pudiera trabajar? Dios le pregunta a Moisés una pregunta similar. Le hace la pregunta ¿qué tienes en la mano? ¿Qué hay ahí ahora? La mujer asumió que no tenía nada que pudiera cambiar su situación. Verso 2. La mujer dijo, no tengo nada allí excepto, y la traducción que estoy leyendo, solo una olla de aceite. Otro es una aceitera, una jarra muy pequeña. A lo mejor esta aceitera fue dejada por su esposo. Porque uno de los trabajos de los profetas era ungir a gente con aceite. Ellos ungían como a los reyes. Tú mirabas que fue ungido con aceite. Entonces su esposo aparentemente había tomado su tiempo para llenar esta pequeña jarra con aceite. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces esto es verdaderamente un ejemplo. Esto se relaciona a ti y a mí porque es un ejemplo de nuestra relación básica con Dios. ¿Qué es esta historia antigua acerca de jarras, vasijas, contenedores? ¿Tiene que ver con nosotros? Nosotros somos la vasija. Segunda de Corintios 4, 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro. No está hablando de nosotros, nosotros somos la vasija. Entonces en nuestro texto las vasijas necesitaban ser llenas, derramar aceite en todas las vasijas. La Biblia nos enseña acerca de los peligros de vasijas, vacías. Lucas 11, Jesús habla de una parábola acerca de un hombre que tiene un espíritu inmundo que fue echado fuera de la casa. Está hablando de él mismo, pero luego él deja la casa vacía y los espíritus regresaron y fue por siete más. En otras palabras, aquí está el punto. Tú pones estos dos versículos juntos. Esto nos demuestra que nosotros necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Nosotros debemos de estar llenos del Espíritu de Dios. Efesios 5, verso 18. Sed llenos del Espíritu. Literalmente en el lenguaje original debería de haber dicho sed llenos, permanecerse llenos del Espíritu. Mantenerse llenos del Espíritu siempre. La razón por qué eso se tiene que decir es que muchas veces podemos nosotros dejar a un lado la relación con Dios, descuidarla. Lucas 8, 46. Jesús dijo, alguien me ha tocado porque veo que la virtud ha salido de mí, poder ha salido de mí. En la vida, mientras tú ministras o tú tratas con cosas en la vida, el poder y la presencia de Dios que está obrando en ti. Y ese verso nos dice que ya sea que está saliendo o puede, se puede liquear de ciertas maneras. Lo que pasa es que muchas personas no realizan el poder, la necesidad desesperante por ser llenos del Espíritu de Dios regularmente. Es relación con Dios. El profeta le hace la pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice, nada, ella está pensando poderosamente como, como mucho dinero, oro. Dice, no tengo nada, lo único que tengo es un poco de aceite. Pero sabes que era que ese aceite inicial que fue llenado probablemente por el esposo, como mientras iba siendo derramado, era más poderoso de lo que ella sabía. Aquí está hablando acerca de nuestra relación diaria con Dios. Yo sé en círculos cristianos el momento que en redes sociales o revistas cristianas dicen, hay avivamiento en este lugar, tengo que ir ahí, tengo que agarrar un toque del Espíritu. Yo no estoy hablando acerca de una llenadura especial. Lo único que tú necesitas en la vida que es más poderoso de lo que tú realizas es una, ser llenos diariamente, necesitas una relación diaria con Dios. Danos este día nuestro pan diario. El pan es la palabra de Dios. ¿Sabes qué tienes que hacer cada día? Leer tu Biblia. No tienes que leer por 15 horas, tú necesitas leer tu Biblia algo, tú necesitas orar todos los días. El problema es que gente no piensa que su relación con Dios diaria es poderosa. Porque en un ángel no bajó, porque estuve en la oración y salieron rayos, fue poderoso. Eso no fue lo que pasó. A veces tú vas a orar porque es lo que tienes que hacer, tú lees tu Biblia porque es lo correcto hacer. No siento como que hubo algo poderoso, no cayeron cientos de dólares del cielo. No se siente, no creo que nada estaba cambiando, pero eso no es verdad. Es que el ser lleno es el que va a cambiarlo todo en tu vida. Mira, el derramar cada vasija que estaba vacía, dice llénalas, derrama dentro de ellas. El derramar dentro de ellas es el fundamento de todo lo que Dios quiere hacer. Hechos 10, 4, Cornelio, vuestras oraciones y ofrendas han subido para un memorial. Yo no sé si había días cuando Cornelio terminó de orar y pensó, ¿acaso hizo esto algo, algo bueno? Pero el ángel de parte de Dios le dice, escucha, fue poderoso. A pesar de que si tú no lo sentiste porque no fue algo de una sola vez, regularmente, aparentemente estaba orando. Zacarías era su tiempo regular, estar en el templo cuando tuvo un encuentro con Dios. Hechos 10, 9. Pedro subió a la azotea a orar, es otra junta de oración. Él no sabía que ese día toda su vida y el rumbo de la nación iba a cambiar por su relación personal diaria con Dios. Dos veces en nuestro texto el profeta enfatiza, cierra la puerta. En otras palabras, hay un elemento de oración que tiene que ser personal y privada. En otras palabras, a mí no me importa si tu oración suena poderosa para quien sea. No le estás orando a ellos. Tú has mirado, yo hablo de esto muy seguido, para mí es raro cuando están un inidense en 2023 cuando oran y se convierten en la reina valera. ¿Por qué? Omnipotente aquel que ha reinado en los cielos eternos con su señoría. ¿Sabes? Tú estás orando para que alguien más te escuche. La oración, cierra la puerta, dice. Y no estoy diciendo, nosotros tenemos oración pública. Hay otras escrituras que dicen, o la oración es corporativa. Mi punto aquí es oración privada, es poderosa. Yo dije la historia, si estuviste aquí esta mañana, Pastor Tom Payne. Cuando gente malvada trataba de robar la obra de Dios, estaban tratando, tenían un plan y ya casi iban a ser exitosos de sacar a todos nuestros misioneros fuera del país de Kenia. Pero él dijo, en un momento crucial, hubo un hombre que estaba ahí, que parecía que había robado. Pero porque Tom Payne tiene una relación personal con Dios diaria, hubo algo dentro de él que le dijo a ese hombre, Dame tus llaves, no habían terminado de hablar, no habían terminado de la investigación, pero hubo, hubo algo dentro. ¿Sabes por qué? Porque Tom Payne diariamente se llena del Espíritu de Dios. Déjame decirte, en la vida ese es tu trabajo número uno. Gente pregunta acerca de la exposición que tengo. Escúchame, mi trabajo número uno es asegurarme que yo sea lleno, Que llena Greg Mitchell con el Espíritu de Dios en oración y en la palabra, porque si yo hago eso, Dios puede ayudarme con todo. Ese es tu trabajo como un creyente. Tú no tienes idea lo que tú estás perdiéndote. Tú no tienes idea el poder que tú vas a tener si tú construyes una relación personal diaria con Dios en oración. Y en la palabra, en nuestro texto nos dice que de cierta manera tú determinas la dimensión del ser lleno. Verso 6, cuando todas las tinajas estaban todas llenas, ella le dijo a su hijo, tráeme otras tinajas. Pero él respondió, no hay más tinajas. Entonces el aceite dejó de fluir. ¿Sabes qué? Tú puedes tener lo más que quieras de Dios. Vamos a hablar, segundamente, vamos a hablar acerca de derramar. Primero, nuestra historia comienza con virtiendo, ahora derramar hacia afuera. Todo el aceite que se echa adentro no va a ser nada bueno, al menos que sea derramado. Este era todo el punto de tener esa vasija de aceite, es que de cierto punto se supone que tienes que derramarla. Si tú la tienes y nunca la usas, entonces estás violando aquí su propósito. Leí años atrás acerca de un hombre que estaba en la televisión, que era un hombre musculoso, estaba demostrando sus músculos impresivos, como que, mira eso. Y el que estaba entrevistando le pregunta, ¿pero qué hace eso? Y se miró así medio, mira eso, le dice, sí, sí, pero ¿qué hacen? Tienes todos esos músculos impresivos, ¿para qué? No están haciendo nada con eso, solo para que se vea. Hay muchos cristianos que esa es su relación con Dios. Mira, esta historia es un texto, una historia mucho más grande que cómo pagar una deuda. Es una imagen de relación con Dios. ¿Cómo la relación con Dios funciona? Bueno, ¿cómo te haces un cristiano fuerte? Tú derramas. Entonces, esto habla acerca de la necesidad de la evangelización. Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Este es el error de muchos cristianos en el mundo religioso hoy en día. Ellos piensan que el aceite del Espíritu Santo es solo para ser llenos ellos personalmente. Oh, esa junta fue poderosa. Yo recuerdo años atrás, el Brownsville, Pensacola, hasta habían pastores, necios que iban para allá. Decían que era poderoso, que era poderoso. Lo sentí. Y dijimos, ok, ¿para qué? Ah, lo sentí, me dio. Sentí la electricidad, sentí ángeles, sus alas. ¿Cuántos han sentido alas de ángeles? Pero una vez más, como el hombre con los músculos, ¿para qué? ¿Qué te hagas? ¿Para qué hace eso para ti? Mira, Dios quiere derramar de tu vida a otras personas a través del evangelismo. Marcos 5.19, Jesús dijo, vete a casa con tus amigos y cuéntales lo mucho que el Señor ha hecho por ti, cómo se ha compadecido de ti. ¿Sabes qué? Es sano para creyentes derramar en evangelismo. Juan 7. Jesús habla acerca de ríos de agua viva. Un río tiene vida porque fluye. El mar muerto no tiene vida porque retiene. Si tú eres un cristiano y estás diciendo, ¿sabes que estoy seco? Simplemente no estoy sintiéndome cerca de Dios. ¿Sabes cuál es la respuesta? No es viajar a otro lugar a un avivamiento. No, testifica. Haz que el aceite fluya. Deja que ese río fluya. Esto también, el derramar también es una imagen de lo que debe de ser la postura de nuestras vidas. En otras palabras, deberíamos de permitir que seamos derramar. Por Dios, Filipenses 2.17, sí. Y si estoy siendo derramado como libación en el sacrificio y servicio de vuestra fe, me alegro y me regocijo con todos vosotros. Pablo está hablando, hubo en el templo, había algo que se llamaba ofrendas de sacrificio derramada. Dice, para Dios había un contenedor de líquido y era derramado. Y decía, lo que tú estás diciendo, Dios, no me voy a tomar esto. Todo esto es para ti. Y Pablo lo aplica y dice, esa es mi vida. Yo estoy dejando que mi vida sea derramada para Dios. Lo que sea que Él quiera de mí, yo estoy a su disponibilidad. Sabes, esto es lo que significa un cristiano sano es aquel que dice, Dios, como en Hechos 9, Saúl lo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Deja que tu vida sea derramada para Dios. Hazte disponible para lo que Dios quiera de ti. William Booth, él fue el fundador del Ejército de Salvación. Cuando él tenía sus 80 años, se le preguntó, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Construiste esta organización alrededor del mundo, tuviste recursos limitados, rápidamente creció. ¿Cuál es el secreto? Es lo que él dijo, te diré el secreto. Dios ha tenido todo lo que había de mí. Dijo, ha habido hombres con mayores cerebros que yo, hombres con mayores oportunidades, pero desde el día en que tuve a los pobres de Londres en mi corazón y una visión de lo que Jesucristo podía hacer con ellos, me decidí a que Dios tendría todo lo que había de William Booth. Y si hay algo de poder en el Ejército de Salvación hoy, es porque Dios tiene toda la adoración de mi corazón, todo el poder de mi voluntad y toda la influencia de mi vida. Ese es derramar. Vamos a mirar un último pensamiento de nuestro texto. Vamos a hablar acerca del impacto del aceite. Derramar. Y vertir tiene más poder de lo que tú piensas, el derramar. También porque cuando tú viertes y lo derramas, el aceite cambia, lo cambia todo. Llega una dimensión sobrenatural, ¿sabes? Todo cambia cuando las personas son llenas y luego derraman para Dios. En este instante, aquí está hablando acerca de liberación y finanzas. ¿Sabes? Dios puede hacerte libre. Hay gente aquí, tú estás batallando, tú te sientes como un esclavo con adicciones. Dios puede hacerte libre. Tú necesitas vertir en ti y necesitas derramar y Dios va a quebrar esa esclavitud. Hay personas que tú necesitas milagros financieros. Yo prediqué un sermón unos meses atrás que se llama La Salida y estaba trayendo hasta el principio. Cada vez que tú miras a Dios haciendo un milagro financiero, un milagro de provisión en la Biblia, siempre comienza con personas dando. Desesperadamente necesitan que Dios devierta en ellos, pero ellos derraman primero y luego Dios hizo el milagro. Déjame decirte, Dios puede voltear tu situación, Él puede voltear tus finanzas, Él puede voltear tu corazón también. Lo que no debe de suceder, sucede porque un milagro, por lo que Dios hace cada vez que tú te comprometes y dices, Dios, yo voy a vertir a mi vida tu espíritu a leer mi Biblia y en oración. Y si tú haces eso diario, déjame decirte, poder milagroso va a ser soltado a ti. Y luego viene una dimensión personal. Esta mujer, tú puedes imaginar el estrés. Yo no sé si tú has tenido algo que te hayan tomado de ti. Van a hacer a sus hijos esclavos. Puedes imaginarte el estrés. Yo te apuesto que ella no podía dormir por mucho tiempo hasta este día. Probablemente cada momento de despertar es absolutamente estresante. Pero cuando tú derramas y Dios hace un milagro, ella siente el efecto de esto. Puedes imaginarte el gozo mientras está derramando y una vasija pequeña puede llenar un contenedor grande. Te quedas como que no puede ser. Tráeme otro. Ahora derramando en otro y en otro. Yo no sé cuántos llenaron el cuarto. Llenando, llenando, llenando. Porque todo tenía valor. Podría haber sido vendido. Probablemente estaba calculando la deuda. Sabía cuántas jarras iba a llevar para poder vender ese aceite. Imagínate cuando ella llegó a la última vasija. Un milagro. La paz, el gozo que eso le trajo. Sabes que es un gozo sentir a Dios obrando en tu corazón y en tu vida. Probablemente más como un año atrás, Matt Sanderland me dijo, yo no podría estar más emocionado de lo que estoy ahora mismo. Involucrándose, dejando que Dios trabaje en su vida. Yo recuerdo a Antón Icasio, ahora nuestro director de concierto, cuando él hizo su primer llamado al altar. Hizo un evangelismo en la propiedad donde el 1.80 va a ser. Y tuvo muchos visitantes. Hizo el llamado al altar y personas se salvaron. Yo nunca voy a olvidar el siguiente mañana. Él a decirme eso. Yo podría amarrar una cuerda y volarlo como un globo. Porque es increíble. Cuando tú sientes esto, yo tengo en mi oficina una fotografía del río Swamp en Perth, West Australia. Parte de por qué tengo eso no nomás es porque ahí fue donde conocí a mi esposa y nos casamos. Y ahí es donde fuimos enviados al ministerio. Fue en ese río, fue donde yo gané mi primera alma a Jesucristo. En una barca rentada, estamos en medio del río. Estoy con un joven ahí que se llamaba Dean Bisley y estoy testificándole a Dean. Estamos en el río y cuando llegamos a la orilla le dije, ¿quieres orar conmigo? Dijo, sí, déjame decirte el gozo que Dios pudo usarme de cierta manera. Pero escucha, si tú dejas que Dios te use, la emoción de ser usado por Dios es increíble. Hay una dimensión más amplia. No nomás la afecta a ella, ahora sus hijos son libres. Cada vez que Dios vierte en ti y tú derramas, otras personas van a sentirlo. El día de Pentecostés, tres mil fueron salvos. Pedro, Hechos 10, su visión soltó salvación a gentiles, a los que no son judíos. Probablemente somos todos nosotros aquí hoy. Hechos 8, 8 y hubo gran alegría en aquella ciudad. Y luego también hay un legado en nuestros hijos, hijas. Puntos de referencia para el resto de nuestras vidas. Esta mañana, demostré fotografías de Kenia, cuando Tom y Janice Payne estuvieron ahí. Estaba mirando y aquí está Melissa, como una niña jovencita. Ella estuvo ahí en evangelismos. Ella nunca va a olvidar lo que Dios hizo ahí. Esas historias no nomás fueron de segunda mano, no. Ellos lo vivieron. Tener puntos de referencia. Yo tengo cosas en mi niñez como un hombre joven que yo miré y experimenté. Nunca voy a olvidarlas porque mi padre Dios virtió y él derramó y sentí el impacto de ello. Último, hay una dimensión inesperada. Todo lo que ella quería era pagar la deuda. Probablemente sabía hasta el penny exactamente cuánto la deuda era. Pero Dios hizo más de lo que ella esperaba. Verso 7. Ella fue y le contó al liceo. El profeta le dijo, ve, vende el aceite y paga lo que debes. Tú y tus hijos podréis vivir de lo que quede. Este es un principio bíblico. Dios hace más de lo que tú esperas. Tú puedes pedirle a Dios, Dios necesito, tú conoces el monto exacto que necesitas. Dios puede hacer más que eso. Tú tienes un problema. Dios, si solo arreglas eso, pero Dios puede hacer más que eso. Efesios 3.20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Primera de Corintios 2.9 Pero ni ojo vio, ni oído, ni han subido en corazón de los hombres las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cierro con esta historia. Cuando James Harrison tenía 14 años de edad, se puso muy enfermo. Tuvieron que tener cirugía. Uno de sus pulmones tuvo que ser removido y él necesitaba mucha sangre. Dice, estuve en el hospital por tres meses, me dieron 100 puntadas. Dice, recibió 13 unidades, casi dos galones de sangre donada durante el tiempo que fue operado y en el hospital. Entonces, cuando él se mejoró, James Harrison sabía que él tenía que devolver. Siempre quise yo llegar a la edad para poder donar sangre, porque yo no sabía cuántas personas le conllevaba, le donaron sangre a mí y salvaron mi vida. Cuando él cumplió 18 años, Harrison empezó a donar sangre y plasma con regularidad. Cada tres semanas, él donaba. Pero luego descubrieron algo, que James Harrison tenía algo en su sangre que ayudaba a mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas pueden tener una condición que su propio cuerpo va a atacar, sea a sí mismo y atacar al bebé. Entonces, pierden al bebé. Entonces, valoraron. Es algo raro que él tiene. Algo que parara eso. En mujeres embarazadas, les llamaban el hombre del brazo de oro. Él donó sangre 1173 veces a lo largo de 62 años. Finalmente dice, tú estás muy anciano, ya no lo dejaron donar más. Pero estiman durante los 62 años que ha donado, más de dos millones de bebés fueron salvados. Y no nomás él salvó a dos millones de bebés. Su propio nieta recibió esa condición. Y sus nietos, su vida estaban siendo para morir. Y su hija recibió la sangre de su padre y salvó a sus nietos. ¿Sabes? Te he puesto que él nunca pensó que eso iba a pasar la primera vez que no donó sangre. Porque Dios no te dice todo lo que él va a hacer en tu vida. Yo miro atrás en cosas que Dios me ha permitido. Lisa y yo tuvimos una cosita de vista. Dijimos, vamos a la voluntad de Dios y podemos ver solo un paso. Pero es increíble. Porque cuando tú viertes en ti el Espíritu de Dios. Cuando tú derramas en evangelismo la postura de tu vida. Estoy dispuesto a derramar en obediencia, en adoración a Dios. Déjame decirte, Dios puede hacer milagros y él puede hacer mucho más de lo que tú imaginaste. Eso es vasijas milagrosas. Vamos a inclinar el rostro, cerrar los ojos en todo este lugar. Gracias a Dios. Ahora con rostro inclinado, ojos cerrados. Si tú estás aquí, no estás bien con Dios. Miro que hay personas. A lo mejor tú nos estás visitando. No sé quién te invitó. ¿Cómo viniste? Pero muchos de ustedes necesitan un milagro de Dios en tu corazón. Hablé acerca de esclavitud. La Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado. Unos de ustedes son atados. Hay hábitos que no puedes quebrarlos. Tú no sabes cómo ser libre. Parece que no hay esperanza para los problemas que están en tu vida. Déjame decirte, Dios puede derramar su poder a tu vida y hacer milagros. Jesús lo llama a nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Dios tiene que hacer un milagro dentro de tu corazón y cambiarte de adentro hacia fuera. Y eso es posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Él pagó con su sangre para que podamos ser libres de nuestro pecado. Si estás aquí esta mañana y tú nunca has nacido de nuevo, quiero darte la oportunidad. ¿Por qué no oras y permites que Dios te cambie desde adentro hacia afuera? Deja que Dios haga un milagro en ti. Estoy pidiendo ahora todo rostro inclinado. Este es un momento privado. Si estás aquí y tú no estás bien con Dios y quieres orar, quiero que hagas una cosa. Levanta tu mano donde yo la pueda ver. Dices Pastor Greg, quiero orar. Necesito que Dios me salve y me cambie de adentro hacia afuera. Levanta tu mano donde yo la pueda ver. ¿Cuántos aquí? Necesito a Jesús. Mantén tu mano en alto. Quiero orar. Quiero que Dios me salve. O a lo mejor eres resbalado. Tú fuiste salvo en el pasado, pero le diste la espalda a Dios. Regresaste el pecado. ¿Por qué no regresas a casa? Levanta tu mano ahora. Deja que Dios haga un milagro en ti. Esta mañana hay una mano ahí. Dios te bendiga. ¿Cuántos? Agradezco. ¿Cuántos más? ¿Quieres ser honesto? Delante de Dios levanta tu mano. Deja que Dios haga un milagro en ti. Mantén tu mano arriba. Deja que Dios te salve. Deja que Dios te cambie. ¿Habrá alguien más? ¿Quieres levantar tu mano? Dios puede hacer milagro en ti. No soy salvo resbalado. Ahora es tu tiempo. Deja que Dios te salve. Deja que Dios te cambie. Amén. Esta persona que levantó su mano. Quiero que alguien venga y ore contigo. Tú ayúdales. Tú sabes quién fue traerlos. Quiero que todos se pongan de pie. Por favor, si hay alguien cerca de ti que no conoce a Jesús. ¿Por qué no gentilmente los invitas? Dales ánimo. Y luego voy a abrir los altares. Unos de ustedes. Tú necesitas hacer dedicación. Tú has olvidado tu relación con Dios. Dile Dios voy a vertir en relación. Y voy a derramar y hacerme disponible. Los altares están abiertos. Tú puedes venir. Mientras gente están orando. Vamos a cantar. He paid a debt. He did not owe. I owe a debt. I could not pay. I needed someone. To wash my sins away. And now I sing a brand new song, amazing grace. Christ Jesus paid a debt. That I could never pay. He paid a debt. He did not owe. I owe a debt. I could not pay. Today I needed someone to wash my sins away. Today I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, amazing grace. Christ Jesus paid a debt. Christ Jesus paid a debt. That I could never pay. He paid a debt. He did not owe. I owed a debt. I could not pay. Today I needed someone to wash my sins away. Today I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, amazing grace. Christ Jesus paid a debt that I could never pay. And now I sing a brand new song, amazing grace. Christ Jesus paid a debt that I could never pay. Vamos a adorar a Dios juntos. Padre Dios, te doy gracias por tu bondad, Señor. Aleluya. Te amamos y te bendecimos, Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Quiero darte un reto práctico y eso tiene que ver con, primeramente, leer tu Biblia. Y leer la Biblia, leer tu Biblia debe de ser algo diario. No debes de leer tu Biblia todos los días. Si tú nunca has disciplinado tu vida, comienza pequeño. Lea un capítulo, dos capítulos al día. Está bien, pero necesitas leer tu Biblia. Mi vida cambió. Yo recuerdo, fue en Perth, West Australia. Yo renté una casa, fui por vacaciones con mis padres. Fui para mirar a la nación. Y yo quería, yo no tenía una relación diaria con Dios. No la tenía. Yo recuerdo un día, ¿qué voy a hacer? No tenía nada que hacer. Empecé a leer mi Biblia. Y desde ese día, yo hice una relación diaria con Dios. En la mesa de atrás, tenemos un récord para leer tu Biblia. Aquí pone todos los libros de la Biblia, todos los capítulos de la Biblia. Es una manera que tú puedes leerla y ver en dónde estás. Yo recuerdo, mi madre, mi padre, ellos usaban estos por todos los años de sus vidas. Mi esposa todavía usa uno de ellos hasta hoy. Tú puedes usar uno de ellos si tú quieres en papel para que lo pongas. También en nuestra aplicación de la iglesia, Prescott Patterson House, hay un programa para leer la Biblia. Uno, si ustedes leen electrónico, también es una manera para guiarte como sea que tú la lees. Entonces, léela sistemáticamente. Si unos de ustedes son nuevos en la fe o leer tu Biblia no ha sido algo muy grande parte de tu vida, agarra una traducción sencilla, algo entendible. Y yo personalmente, yo nunca leo a la Reina Valera. No la abro, no la leo. Yo la uso en el estudiar. Pero te animo, lee tu Biblia. Va a traer diferencias poderosas. No importa cómo te sientas el día que estás leyendo. Déjame decirte, tú estás invirtiendo en ti. Segundamente es oración. Necesitas orar, poner tiempo para la oración. Nosotros lo hacemos, claro. En las mañanas tenemos oración antes de cada servicio. En la tarde tenemos oración. Déjame invitarte esta tarde. Quiere decir que a las cinco y media, una hora antes del servicio, tú puedes venir y orar. Si tú no eres bueno al orar, solo ven, ora por unos minutos. Pero por favor, deja que sea una parte regular diaria de tu relación con Dios y Dios te va a ayudar. Vamos a inclinar los rostros ahora. Dios, cada persona que está aquí te pido que tú derrames en sus vidas. Mientras leen sus Biblias, mientras oran, te pido que tú derrames algo sobrenatural en ellos. Y Dios, deja que tengamos corazones que digan estamos dispuestos para derramar para ti. Deja que seamos dispuestos a evangelizar, decir la gente de Jesús para ti. Y te pido, Señor Dios, que haya milagros sobrenaturales que sean más allá de lo que estaban esperando. Mientras te obedecen y derraman, vierten y derraman. Te doy gracias de adelantado por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nuestro servicio de la tarde es a las seis y media esta tarde. Dios te bendiga. Puedes ser despedido.